Flaca, no me clares, tus puñales, por la espalda, tan profundo, no me duele, no me hace mal. Llejos, que en el centro, llega la tierra, más difíciles, el amor, donde estaba, llega la tierra. Entre los martines, estaré bien, nuestros amigos solitados, en el fondo de la tierra, en el cuarto militares, que en el bosque nos duramos, el pasado amor. Llejos, que en el centro, llega la tierra, más difíciles, el amor, donde está, llega la tierra, que en el bosque nos duramos, el amor. ¡Aquí el cachito y el chico de canapeles y un pueblo rojo de Dios! ¡Un perro y de cara que me ayudó a nadar a volver a tomar para poder con él! ¡Aquí va fuerte! ¡De acá, con mi cabez, 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 ¡Aquí va fuerte! ¡De acá, con mi cabez, 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 ¡Un perro y de cara que me決á! ¡Un perro y de cara que me apagará! ¡Muchas gracias, chiquito! ¡Muchas gracias, chiquito! ¡Muchas gracias, chiquito! ¡Muchas gracias, chiquito!